Todo parece indicar que el módulo para mujeres privadas de libertad que se construyó en Pérez Celedón entraría en uso hasta 2022, según las propias palabras de la viceministra de Justicia, Diana Posada. Probablemente para 2022 ya podamos tener a mujeres privadas de libertad en el proyecto de regionalización de la mujer aquí en Pérez Celedón. TV Sur Pérez Celedón le consultó a la jerarca en qué fase se encuentra este proyecto. Todavía estamos terminando la obra y cuando esté lista vamos a hacer todas las acciones pertinentes para poderla habilitar tanto en temas de habituallamiento como la definición de los perfiles de las mujeres privadas de libertad que vendrían a ocupar esos espacios. Tomarse el tiempo para ver detalles en torno a la regionalización de la mujer y lo que rodea el proceso es importante según las autoridades de Justicia y Paz. Estas cuestiones toman su tiempo porque es importante poder verificar qué personas privadas de libertad, qué mujeres privadas de libertad pueden venirse para acá, etc. Y también hay que tomar todas las acciones a lo interno administrativas para habituallar los espacios, generar también los procesos de atención grupal e individual a estas mujeres. Para Posada es una creencia equivocada que este tipo de proyectos es solo construir un edificio. A veces creemos que es como solamente tener la infraestructura y llenarla de gente alrededor de todo eso. Hay un montón de implicaciones más que es importante tomarlas en consideración y hacerla. Nosotros decimos que con muy buena letra, despacio porque tenemos prisa, pero que salgan las cosas muy bien. Uno de los pilares del proyecto de regionalización es evitar que las mujeres pierdan su arraigo.